Esta historia comienza en el corazón de esta montaña. Tuvimos que atravesar riachuelos y escalar empinados cerros. En la cima nos esperaba Doña Francisca, quien nos daba la bienvenida a su inusual vivienda. Allí estaba, imponente la cueva en donde esta ancianita de 75 años de edad vive desde que tenía 25, envuelta en los recuerdos de su historia de amor con Maximino, el hombre que la trajo a vivir en este lugar. Vengo yo y le pregunto, ¿tiene casa? No, no tengo. ¿Y cómo es que viviste, pues? Entonces, me dijo, yo vivo en Arrimadero de una cueva. Y qué ralo, eso le dije yo. En esta caverna, ubicada en medio de las montañas, Doña Francisca encontró el hogar con que tanto había soñado de la mano del hombre que le había robado el corazón. Mire, le digo yo, arreglemos aquí, le digo yo, para que no, se mira muy feo, le digo yo. Eso sí, lo visible, cualquiera se mete, le lleva sus cositas. Con el paso del tiempo, en una esquina construyeron un fogón. En otro rincón apilaron los utensilios de cocina y en el centro, pedazos de plástico y telas raídas forman las paredes de la humilde habitación que compartió con su esposo hasta que hace 25 años, la vida se lo arrebató. Es triste saberse llevar una pareja y que uno sabe a primero y el otro queda luchando con la vida. La dulce ansiedadita conversó afanosamente con nosotros. Y mientras las horas transcurrían, con su sonrisa, flor de piel y un dinamismo impresionante para una mujer de su edad, comenzó a prepararnos algo de comer. Pasada la hora del almuerzo, ni corta ni perezosa tomó un asadón y se puso a limpiar su pequeña plantación de café, una de las tantas tareas que ocupan su diario vivir. Regando mis plantitas, mirando, limpiando mi palito de café, porque eso es para más adelante. Ángela es oijada. Ella vive en un caserío al pie de la montaña y fue quien nos guió hasta la cueva. Cada vez que puede camina horas para visitar a Francisca, preocupada por la soledad que rodea a la anciana. Vivir sola acá, pues que no es fácil, no ha sido fácil, porque yo me pongo a pensar, y cuando usted se enferma, pues ahí me van a hallar. Eso es lo que me comenta, ¿verdad? Doña Francisca vive en esta cueva desde 1965. Nunca ambicionó tener riquezas. Dice que la humildad y la solidaridad son las mejores posesiones que un ser humano debe tener. Y esos valores son los que le han hecho ganarse la admiración y el apoyo de sus vecinos, que aunque viven lejos, están pendientes de esta ermitaña. Siempre la vamos a ver. Y cuando la... A veces ella viene aquí a la casa de nosotros también. A veces se queda a dormir aquí. Y le damos una comidita. Sí la queremos bastante. Como que fuera la madre de nosotros. Antes de despedirnos, llena de gratitud por la visita, Doña Francisca corrió a encender una vela en este altar a San Antonio y a rezarle por nosotros. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre San Antonio, que me dé fuerza y valor, me proteja, me dé de salud a esta gente que me anda visitando. Que el Señor me los cuide y me los proteja. Y así llegó el final de nuestro día al lado de esta excepcional mujer. Visitarla fue una inyección de una dosis de humildad que jamás olvidaremos. Gracias por ver el video. Gracias.